Buenas tardes amigos Aquí andamos con otro video Esta vez con una portulacaria afra Que al parecer tiene Un estilo muy yogui Entonces Vamos a proceder a pasarla a una maceta Un poco mas plana Y También vamos a Mirar que Que quede bien anclada Este Primero mas que nada vamos a Preparar la maceta Ahorita yo me adelante Y le puse los anclajes Y le puse la malla Para que Para que el sustrato no No se salga Entonces vamos a Proceder al segundo paso que va a hacer Este poner los alambres de anclaje Que vienen siendo estos Voy a usar dos Primero vamos a A proceder a poner el primero Entonces Vamos a meterlo Sin albur Ahí esta Vamos a poner el segundo Espero que les haya ido bien a todos Este Hoy en el dia de hoy En el trabajo Con la familia Con los amigos Con la parranda Donde quiera que anden Ahorita ya faltan unos pocos días Para que inicie la primavera Ahorita el clima Ya esta empezando a calentar Este año creo que va a estar Este un poco Caluroso Porque No ha llovido nada Esta temporada A lo mejor nos pasa Como el año pasado Que Que las lluvias se retrasaron bastante Aquí en el mes de julio Esta siendo un calorón insoportable Y el año pasado Estaba hasta lloviendo A lo mejor Este año va a ser lo mismo Entonces Ahí están mis cuatro alambres Ya Entonces vamos a hablar un poquito Sobre la portulacaria Ya que la maceta ya esta lista Pues como les vuelvo a decir Este Me gusta para estilo moyogi Debido a que ya tiene un poco de movimiento Y tiene su rama Tiene la primera rama Segunda rama Tercera rama Cuarta rama Y su apis acá arriba Al final del video Les voy a poner unas fotos De De una portulacaria De un amigo Es un youtuber Que inicio con una portulacaria Más o menos así De ese tamaño Y ahorita Es una portulacaria Muy hermosa Estilo moyogi Muy Ya tiene un tronco Más o menos por aquí así Muy ramificada Este Las primeras ramas Muy ramificadas Este lápice También muy ramificado Esta bonito Al final del video Les voy a poner las fotos Para que miren Entonces eso fue lo que me motivó A buscar una portulacaria así Y empezar poco a poco Hasta que En un par de años Unos cinco o seis años A lo mejor Pueda tener algo parecido A lo que A lo que mi amigo tiene Entonces También va Para aprovechar Miren Les voy a platicar De que Tuve la suerte De que ya El Las raíces Están bien formadas Este Tiene por todos lados En todas direcciones Entonces esto nos va a ayudar Para formar el El nebari Y pues es una ventaja Entonces Vamos a Pasar a agregarle El sustrato A la maceta En esta ocasión Este Vamos a usar Piedra Volcánica Atadama Y algo De moca Les vuelvo a repetir El moca Aquí lo usamos Para Lo usamos En los campos De Bueno no lo usamos Ya Porque pues yo no lo uso Pero los que lo usan Lo usan en los campos De béisbol Según así me dijeron Pero pues Bueno Vamos a proceder A ponerle el sustrato Vamos a ponerle Primero una capita Ligera Acá abajo Y luego Vamos a hacer Una montañita Aquí En medio Para la hora De sentar Para sentar La protolacaria Que quede bien Que el sustrato Quede bien Entre las raíces Ok Creo que lo voy a inclinar Un poquito Hacia el lado Derecho Para darle Un poquito Más de movimiento Saludos Por cierto A mi amigo Lalo Que Todo el tiempo Estaba al pendiente De mis videos Un saludo Y un fuerte abrazo Amigo Allá por las tierras De Creo que me dijiste Que eras de guerrero Si no me equivoco Un fuerte abrazo Y gracias Por estar al pendiente Ahí con mis videos Espero también Que te recuperes pronto Porque pues Me habías dicho Que tenías Habías tenido Creo Si no me equivoco Pues una enfermedad Que Que a muchos Este Muchos les pega Y pues Este Creo que si no me equivoco Me habías dicho Que era cáncer Un tumor De cáncer Algo así Me dijiste Pues espero Que te recuperes Y que Y que estés bien Porque más que nada Yo pienso Que lo más primordial En este mundo Es la salud El dinero Y cosas materiales Salen sobrando Pero la salud No se compra No se compra con nada Entonces Pues yo Afortunadamente Nunca me he enfermado De De Enfermedades así Este Peligosas Mis hijos tampoco Y pues hay que agradecerle A Dios De que De que De que estamos buenos Y sanos De que De que De que De que estamos con vida Las Lo que sobra Al alambre No me gusta cortarlo A mi Porque lo que sobra Con eso mismo Lo aplano Y las raíces Las como que las posiciono Y con el mismo alambre Las aprieto Entonces Miren Ahí está Dejame aprieto Un poquito más Me parece Creo que me quedó Un poquito flojo Dejame De otra apretadita Nada más Ahí está Perfecto Entonces Asomamos Nuestro alambre Pues ahí está Pues ahí está Miren muchachos Bien Amarrado Ya Nuestro futuro Bonsai Aunque muchos dicen Que no es Bonsai Que hay otros Que sí Que sabe que tanto Me dijo mi amigo Mientras Mientras Tú quieras que sea Bonsai Va a ser Bonsai Y el día que no quieras Que no sea Bonsai Pues no va a ser Bonsai Así de fácil me dijo ¿Verdad? Supuestamente no es Bonsai Porque pues no Es un La Pues no es madera Son troncos Carnosos Y no leñosos Entonces Pero la Portulacaria Pues está rompiendo Esquemas O no sé Si así se diga Pero Ha estado rompiendo esquemas Este Acerca de la Portulacaria También Acerca de Que si es O no es Bonsai Este Yo Conozco amigos Que tienen Tienen unos ejemplares Muy hermosos Muy bonitos Y aquí en Estados Unidos Yo no sé Pero aquí Aquí son carísimos El otro día Este Mire En el internet Que vendían una Pues si Tenía un tronco Más o menos durezo Por aquí así Y más o menos Como de Bueno en centímetros No sabría decirle Pero eran como Era como de unos Tres pies Este Un pie Lo conforman Doce pulgadas No sé si son Como tres centímetros Cada pulgada No estoy muy seguro Pero no ¿Para qué les he hecho mentiras? Pues ya Dado de que De que la Portulacaria Ya está bien anclada Entonces vamos a proceder Y a ponerle A agregarle un poco más De sustrato Tengo 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 un vasito Que uso Para ponerle sustrato Nomás que no lo encontré Esa más que está Por allá afuera Pero Como quiera Para eso Ya nos dio Las manos Para ocuparlas Cuando se ocupen Tengo un amigo También que Bueno Él es de Puerto Rico Si vieran Los ejemplares Que tienen Si vieran Una chulada Pero chulada Amigos Otra vez le dije De broma Le dije Viene el vino Se dijo No, no, no ¿Cómo crees? Digo No los vendo Digo Si los vendiera Ya no tuviera ninguno Dice Pero no No los vendo No los vendo Le dije Nada No te preocupes Nomás te estoy cotorreando Le digo No crees que Yo sé que uno se Bueno Al menos yo Yo que a mí Este No tengo muchos años En el bonsai Pero Si acaso Tendré unos tres años Pero pues Conozco gente De hecho Me reúno con ellos Los fines de semana Por ahí tengo unos videos Donde Nos reunimos Trabajamos con árboles Y Hortas el tiempo De los trasplantes Y podas Y todo eso Alambrados Y todo eso Hortas nos estamos Rumiendo Más este Más seguido El motivo del palillo Es para que Para que el sustrato Se acomode bien Y entre entre las raíces Aunque no ocupa Mucho paleo Ahorita Porque pues No tiene muchas raíces Y este Simplemente Nomás es para Acomodarlo bien Y que Que no haya Que no haya huecos Llenos de aire Y Y este Quede bien Poco empacatadito El sustrato Apretadito ¿Por qué? Para que así La porculacaria Se sienta Se sienta Como en su casa Dijo mi maestro Que Que los árboles Son como nosotros Son como los seres humanos Que sentimos Dice que Nos hizo la pregunta Que Que donde nos sentíamos Más seguros Ya Que si en nuestra casa O andando en la calle Y le dijo No pues en nuestra casa Y nos dijo Que si Con la puerta abierta O con la puerta cerrada No pues con la puerta cerrada Entonces me dijo Es lo mismo Con los Con las Es lo mismo Con los árboles Con las plantas Dice Les gusta estar bien Aseguradas Bien ancladas Este Bien Que se sientan Seguras Porque Cuando salen Las raíces blancas Encima de esas raíces blancas Hay otras raíces Que son microscópicas Que no No las alcanzamos a ver Ah pues esas son las raíces Con las que el árbol Este absorbe el agua Y un movimiento Un ligero movimiento Pues como son microscópicas Pues se pueden Se quiebran Se dañan Y entonces eso hace Que el árbol se enferme Se debilite Y pues Eso no queremos Entonces por eso es de que Hay que amarrarlo bien 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 amarradito Y el sustrato Hay que apretarlo bien 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 Para que El árbol se sienta Bueno en este caso No es arvular Pero Supuestamente es una suculenta Pero pues tiene raíces Y Todo lo que tenga raíces Tiene que estar bien asegurado Por cierto Miren Este me lo acabo de hacer ahorita Es un Es un Este Olmo Chino Este Aquí Donde quiera salen Aquí Aquí enfrente de mi casa Hay un chingo Por ahí Hay un youtuber Que se apellida Cotizas Tiene 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 un olmo También así De este estilo Más o menos Dije bueno Pues vamos a copiarle Ahorita que está chiquito Y delgadito Pues eso más o menos Lo hicimos así Pero ahí está Mire Agregue algo Algo de De moss Para que Mantenga más humedad Y pues Es un bonsai Que vamos a ir trabajando También durante El Transcurso de los años A lo mejor Pues va así de chiquito Pues va a ser un estilo Mame Un shohin Pero bueno Eso ya es otra historia Eso lo dejamos Para otro video Entonces Pues ya Ya está La portulocara Ya está bien Amarrada Lo que vamos a proceder A hacer ahora Va a ser un Escoliaje Vamos a Eliminar Todas las hojitas Debido de que Ya están muy viejas Están muy Muy gordas Muy gruesas Entonces Vamos a darle Una despelucada Para Para empezar a formar Más ramificación Más fina Y aprovechando De que pues ya Ahorita En este tiempo Que se va a azotar La primavera Pues Todos los árboles Plantas Empiezan a A reaccionar Empiezan a despertar Del invierno Y pues Toda la azúcar Que tienen Que han acumulado Durante el año Empieza a subir Empieza a activarse Empieza La savia Empieza Empieza a revolver Y pues Empiezan a disparar Por todos lados Los árboles Las plantas Las flores Es una belleza En primavera Ya está Me dan Me dan Antes de cantar La de La de Don Graviel La de Nasa Primavera El motivo De la desfoliación También es Este Para Donde hay una hoja Como aquí Que Esta hoja Que acabo de cortar Pues simplemente Nada más Hacer una hojita Pero al momento De cortar De aquí Va a salir Una rotación Va a salir Una rama Una ramita Que para el futuro Pues nos va a servir Entonces También También estoy haciendo El desfolio Porque Pues la La planta Está muy sana Tiene sus raíces Intactas No No le Si le moché Una que otra Pero Pero fueron mínimas Y también En la portulacaria Pero también Este Hay muchos Que no les gusta Desfoliarla Pero Pues Si quieres Trabajar bien La portulacaria Como gonsai Pues hay que Desfoliarla Porque como te digo Para generar Más ramificación Para deshacernos De las De las hojas Ya viejas También para que nos pueda Para que nos dé más Oportunidad De alambrarlo También un poco mejor Y que no No batallemos Para nada Va a ser un Con cuidados Y De precauciones Y de todo Espero que llegue a ser Un bonito árbol En el futuro Otra Disculpenme la voz También Ando Apenas me ando Ando Esté recuperando Me dio Me dio Coronavirus Por cierto Pues que muy peligroso Y que no sé Que tanto Y que sabe Que tanto Pero Aquí en Estados Unidos El La flu No sé Creo que la gripe Ha matado más gente Que Mata más gente En el año Que 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 los que Han muerto Por el Coronavirus Según Pero bueno Eso ya es Eso ya es Harina de otro costal Dijo mi abuelo No hablamos De tristezas Ni Ni de cosas Que Que hagan Que nos Este Mortifiquen Nuestro estado De ánimo Este Que Que hagan Que 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 las malas Vibraciones Nos invadan Hay que andar Todo el tiempo Contentos Positivos Dale gracias a Dios Que estamos Que estamos aquí Que Que podamos disfrutar De nuestra familia De nuestros hijos De nuestros padres De Nuestros amigos Pero ya cuando Estás casado Y con hijos Ya no es lo mismo Ya Tu tiempo Ya es más Dedicado Para tu familia Para Ya no es como Antes De que Te hablaban Los cuates Vamos a juntarnos A tal lugar Vamos a tal lugar Fue un De volada Te ibas Yo contaba Soltero Pues Los fines De semana A pasear Para allá Para Las Vegas Para Los Ángeles Donde quiera Andaba De vago Y ya Pues hay un momento De que Pues ya Tienes que sentar Cabeza Y pensar Este Un poco más En el futuro Pues le hemos dado Una despelucada Dijo Dijo Este Mi maestro Que para hacer Algo bonito En el futuro Hay que Hay que hacer Algo feo En el presente Y si es cierto Hay que Hay que hacer Que Que nuestros árboles Se miren feos Para que en el futuro Se miren bonitos Esta ramita Vamos No la ocupamos Vamos a quitarla Entonces Ahí ya quedó Y como les digo Este Este es el inicio De De esta planta Trabajada Como gonzai Para el futuro El otro día Yo le puse Un alambre Ahí Pero no es Alambre De aluminio Es un alambre Nomás Ahí Que Nomás Lo puse Por ponerlo Nomás Por cuando La agarré Y me quise Dar una idea Pero Ahorita Vamos a quitarlo Vamos Este Y luego Para acabarla Es un alambre Acerado No es Este Ni siquiera De aluminio Ni de cobre Ahí lo tenía A la mano Y dije Lo voy a usar Vamos este Usar este alambre Vamos para No lo corte Muy corto Bueno no lo corte Es una alambre Que tenía Ahí Dije Voy a ver Si me sirve Pero mira que no No me sirvió Bueno a lo mejor Voy a pasar el video Amigo Voy a buscar alambre Porque no lo tengo Aquí a la mano Espérenme Ya volvió amigos Este El alambre Más grueso El que es un poquito Más delgado Que este Lo dejé En la casa De mis amigos Ni modo Vamos a Improvisar Voy a hacer Otro alambre De un calibre Más delgado Pero lo voy a Lo voy a poner Doble Vamos a ver Que tal nos funciona Y bueno Lo puse doble Vamos a improvisar Nada más Va a ser para Para bajar Un poquito Las ramas También este Quiero decirles Que Me equivoqué Un poquito En el frente Del árbol Pero bueno Pues Está en entrenamiento Ahorita Ahorita no No tenemos De qué Preocuparnos Vamos a bajar Un poquito Más La rama Si miran Esos dos Esta Y esta Y esta Una era Para arriba Y otra Para abajo Pero yo Con lo que hago Para acomodarlas Lo que hago Tuerzo también Un poquito Al momento De bajarla También Tuerzo un poquito La rama Para posicionar Las rotaciones En una En un nivel Un poco más Mejor Que feo se mira Ahorita Pero Hay que hacer Que se mire Feo Para Para que en el futuro Se mire bonito Entonces voy a Pasar el video Voy a cortar Hace un poco Corto de memoria Voy a pasar el video Para cortar Los otros alambres Ok Ya le Le puse El alambre doble Ya lo Ya lo Alambré hasta arriba Ahora vamos a Ya que Ya que tenemos El movimiento Hacia allá Vamos a A bajarla Un poco Para este lado Y vamos a Con mucho cuidado Hay que Hay que darle Ese movimiento Todo el tiempo Agarrando El alambre Y el alambre Doblándolo Sin Sin este Sin este Agarrar Lo que es el tronco Todo el tiempo El alambre Es el que vamos a hacer Que doble Entonces vamos a dolar Para que lado Aquí En la En la tercera rama Y luego Acá en lo que es La cuarta rama Vamos a regresarlo Un poquito Y a girarlo Un poquito Hacia allá Ahí está Pues parece que Ya agarró Ahora voy a cortar Ahora voy a cortar El otro alambre Para alambrar La tercera rama Y la cuarta rama La cuarta rama Permítanme Todo el tiempo Hay que hacerlo Con mucho cuidado Porque Debido a que Pues La portulacarefa Es muy delicada Entonces Hay que Alambrarlas Todo el tiempo Como les digo Agarrando el alambre Y el alambre Girándolo En vez de En vez de Agarrar Lo que es el tronco Como aquí Mira Ahí está Ahí está Entonces ahora Igual lo mismo Todo el tiempo Agarrando el alambre Girándolo Agarrando el alambre Girándolo Agarrando el alambre Y girándolo Ahí está Mira Entonces vamos A bajar esta rama Un poquito Con cuidado Para que no se nos vaya a romper Ya está La giramos También la bajamos Ya quedó bajada Ya quedó bajada Ya la bajamos Entonces ahí ya tenemos Lo que va a ser Nuestra portulacare Estilo Moyogui Tenemos su primera rama Segunda Tercera Cuarta Y su ápice Allá arriba Entonces vamos A cortar Lo que es el alambre Restante Ahí quedó El lápiz Se lo voy a Reducir un poquito Ahí quedó Debido a que es un tronquito Y pocas raíces Quedó un poco flojo Pero Mejor lo que voy a hacer Voy a poner la piedra Por acá atrás O unas tres piedras Más o menos En lo que En lo que las raíces Empiezan a dominar Lo que es todo el sustrato Pero Pues ahí quedó Muchachos Miren Déjenle doy una pequeña vuelta Yo sé que es un tronquito Apenas Que apenas ahí va Queriendo arrancar Pero en el futuro Pues Va a llegar a ser Un buen Un buen árbol Un buen Un buen bonsai Entonces ahí está Pues es todo Por el día de hoy Amigos Espero les haya gustado Si les gustó Denle like Y si no Pues También denle like A algo En lo que la haya regado Pues Díganmelo Como Estamos aprendiendo Así se llama el canal Aprendiendo bonsai Este Y pues De los errores Se aprende Entonces Pues ahí quedó Miren Ahorita Hay muchos Que no la riegan Porque No la riegan Porque Este Cortan bastantes raíces Yo en este caso Pues No corté nada Y ahorita Yo voy a proceder A regarla ya Y Pues ahí quedó Pues muchas Muchas gracias Por todo amigos Y hasta la próxima Me despido